Un abrazo, lo habrás decir que un abrazo. Ya ven para afuera, pues yo digo para que la gente se hable con provecho. Hoy nos encontramos con nuestro paisano, ya. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Arturo Medina. Arturo Medina. Y nos estamos echando un refresco, ¿verdad? Un refresquito porque está medio sofocante. Está bien, está bien. Ya nos cansamos de serle como el pato, ¿verdad? Sí, se enojan, no se enojan. Y nos vamos a echar un refresquito. Tomasco, sí, la suya, ¿qué onda, pues? Lo que pasa es que dicen que uno se tomaba, yo siempre le he dicho, una no es ninguna. Y dos, apenas es una. Y como apenas llevamos una, mejor hay que comenzar. Nuevamente, muchas gracias. ¿Es bueno? Ya, ya, vivimos lejos. Pues se van porque quieren correr. Agua, hay a los bárbaros. Ya saben, allá hay chulaví un placerito. Ahí está, vaya bien. Gracias, Kermelo. Mucho gusto. Entonces, no me tengo que preocupar, que en Calibor no tengo miedo. Mucho gusto. Allá, en Calibor está. Ah, bueno. Entonces, ahora síguemos. ¿Por qué te puedo decir que Calibor está bien largo? Pero dicen, no, en Calibor ya no me gusta. No, allá hay chulavista. Ah, bueno. Y ahí dice, para que digan. Gracias. 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 Aquí ya no hay amigos. Allá tienen su casa, en chulavista. Muchas gracias. Esto es conocernos. Bienvenidos. Estamos una familia y valemos lo que nos va a dar. Muy bien. Y el marco. Gracias. Muy bien. Que nos vaya bien. Bye. Cuídense. Ustedes se van con cuidado. Bye, Valeria. No sé si ya me despedí, pero muchas gracias. No, pues ustedes que se encaminaron hasta acá. Sí, ya. Coménzalo. Ya pronto. Ya pronto. Buen viaje. Cuídense. Ahí se van con cuidado. Sí, ustedes también. Ahí está Alex. Miren, aquí tenemos unos niños que también dicen que van a mandar unos saludos. ¿Verdad, hijo? ¿A quién le vas a mandar un saludo a tu hijo? A ver. ¿Cómo se llama tu papá? Martín. Martín. ¿Y tu mamá cómo se llama? Lucentera. Oh, ¿y tú cómo te llamas, muchacha? Maite. ¿Maitén? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Y cómo se llama tu mamá? Andrea González. Oh, mira nomás. Qué bien, qué bien. ¿Y si les gusta estar aquí? ¿Ya conocieron a Álvaro o no? ¿Dónde está? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo dices que se siente, Álvaro? ¿Quién tiene ganas todavía? Sí. Feliz. ¿Feliz, verdad? Bien perrón, ¿verdad? Sí. Ándale, así es. Aquí todavía seguimos con los niños. Miren. ¿Cómo te sientes, papá? Ahí voy, Gerardo. Eso, bien perrón. ¿Ya vieron? Aquí tenemos a Berenice también para que mande un saludo. Amiga Berenice. Saludos, Berenice. Saludos para mis hermanos y para mi hermano y para todos mis abuelitos. Ya ve. Saludos para todos mis abuelitos y también para todos mis tíos y para todos los que están. A mí también. ¿Y tú, Álvaro, a quién le quieres mandar un saludo, papá? Saludos para Valeria y saludos para Berenice favorita y saludos para Daniela. Sí. 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 Síganme en TikTok. Y también le mandamos un cordial saludo a nuestros amigos que nos miran en diferentes estados del país y diferentes países. ¿Y tú, Alejandra, quieres mandar un saludo? Igual, para todos, saludos para todos los que nos vayan a ver, los que nos miran y los que nos vayan a mirar. Y para los que les vayan a contar también, ¿eh, da? Sí. ¿Dónde anda Alejandra? ¿Dónde anda el vagante? ¿Dónde anda Nancy? ¿Dónde andamos acá en California? Acá andamos en los tacos. En los tacos. Todavía no se acaba la fiesta, va para largo. Sí, como te llamas, ya me olvidé. Alan. Alan, bro, Alan, bro, ¿cómo te llamas? En el video. ¿Te gustan las odas o no? ¿Vas a comer tacos? No, esos de ellos. ¿Y los tuyos? No, aquí. Ándale. ¿Y cómo te llamas? Martín. Martín, pues ahí le mandamos un saludo. Mándale un saludo allá a tus amigos. Saludos a todos los de la escuela Yolo Homero School. Y ahí, todos los de Newman. Ah, ya ven. Ya ven que tu hermano. ¿Es tu hermano? Ya ves, tu hermano no tiene pena. Tu hermano no tiene pena, entonces tienes que mandarle un saludo. Saludo a mi hermano y a todos. 13 años. Ya estás bien grandote, ¿eh? ¿Tienes novia o no? Ándale, ya ves, tienes novia. A ver, vamos a cantarla. A ver, ven para que... ¿Sabes la canción del perro o no? Wow, sí. A ver. ¿Cómo le decís? Wow, de ese mi perro. Wow, wow, está enojado. Les da pena, ¿no? A ver, la vamos a cantar aquí con esta. ¿Cómo me dices que te llamas? ¿Cómo me dices que te llamas? A ver. Sí, yo soy Maite. Maite, ok, Maite. Saludos para todas las niñas y mujeres y todas las que se llamen Maite. Hoy me encuentro con Maite que es de aquí de California. Y es una niña muy simpática que le gusta hablar en la cámara, ¿verdad? Mira, Maite. Mira. ¿Cómo le hace la película? Le hace la película. Mira, mira. Wow, de ese mi perro. ¿Si la hace, sí o no? ¿Si la hace? A ver, a ver, cántalela. Una, dos. Es más, te voy a dar cito dólares. ¿Sí? Sí. Buen tío, la niña tiene pena, pero dice que sí se la sabe, ¿verdad? A ver, Alberto, ven tú. Ahora. Álvaro, sí, mira. Fíjate. Ahora, vamos a cantarle a Alberto. Una, dos y tres. Wow, dice mi perro. Wow, wow, está enojado. ¿Ya ven? Ahí estamos. Tiene el Tichore ando bien en Bagantiagora. No. ¿Esa fue una gorra especial, ¿verdad? Una gorra especial, un regalo de un amigo. ¿Verdad, Tichore? Vale. ¿Fue una gorra especial? Digo, Marcos, fue una gorra especial para Tichore. Pues la panza me está sudando, tira. A ver si no le cortan la cuerda. A ver si no le cortan. El buche. ¿Y te lo le cortan? Bueno, si ya me cortan la cuerda, pues ya ni modo. La cola. Nos encontramos también con nuestro amigo Ulises. Amigo Ulises, este... A ver, le quiero hacer un par de preguntitas nomás. Ahí para que vayan y digan. ¿Cómo se siente acá, pues, con suscriptores, amigos, familias? Porque, pues aquí hemos estado de todos lados. Y de todo un poco, ¿verdad? Hemos estado de unos chaparritos, unos negros, unos gorditos, unos flaquitos. Pero todos venimos a pasarnos la de lo mejor. Y el respeto a todo. Dar, Dicione, que es igual para un grande, para un chico, para quien sea, Dicione. Porque aquí no hay distinción. Y al menos de cómo se comporte la gente, así también se los va a tratar, Dicione. Porque ahora sí, como dicen, a como quieres que te traten, trata tú también. O sea, ahí están. Ahora sí, si quieres tratar más... Palabras sabias. Te van a responder más. Así es. Y si tratas bien, la gente te va a tratar bien. Y uno trata, pues, de irse por el camino correcto, dice uno. No, porque es bonito convivir y donde quiera que uno se pare, que tenga uno las puertas abiertas y así está todo dar. Convivir con las personas sanamente, dice él. Y eso es lo bonito. ¿Y qué piensas al respecto de los que dicen que uno nada más viene a comer y bueno, y que se atraganta? ¿Y qué piensas al respecto de eso? Pues que esa gente habla tal vez nomás por hablar, porque ahora sí que necesita que se arrimen y convivan con la gente. Y de allí van a tener su opinión. ¿Verdad que sí? Para que puedan opinar, porque sin conocer a la gente es muy... está muy canijo opinar, nomás a la ligera, dice uno. Sí, en pocas palabras a lo tonto. Sí, sí, pues a lo tonto no se puede. Y hay veces que hasta uno mismo se come sus palabras. ¿Cierto? Que te dicen, no, esa persona es mala y cuando ya convives con ella te das cuenta que es... Al revés. Diferente, sí. Y está muy canijo. Y aparte de eso que nosotros no estamos metiendo en la lasaña a nadie. Cada quien aquí mira las cosas con sus propios ojos y saca sus propias conclusiones. ¿Verdad? Pues esto es lo... Es lo bonito. Lo importante. Que vengan y convivan y ustedes se van a llevar su opinión. Nadie los va a hacer. Así es. Que o que ve bien por este o que este es bueno. Ustedes van a sacar su conclusión si es bueno o es malo. Ahora sí que... Porque también uno no es monedita para caerle bien a todos. O sea, va a ver que uno les va a caer bien, a otro malo. Pero pues para adelante, decimos, todos modos. Sí, porque ya ves que este van a... Sin ellos o sin ellos, uno sigue adelante, decimos. Ándale, exactamente. Uno tiene que buscar la forma de echarlo. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. A ver, vamos a darle la palabra aquí a nuestra amiga Nancy. ¿Qué opina, amiga Nancy, usted al respecto? Aquí, mire, que en lo que cabe, nos las pasamos a todos, ¿verdad? Un poquito encalorizados, pero eso es parte de la naturaleza, ¿verdad? Sí, pero aquí estamos. Tenemos que acostumbrar al frío, al calor. Y quiero mandarle un saludo a Jolio Ochoa, a la Mendoza, a Xilena Vega. Y ahí luego nos ponemos a platicar en los comentarios. Bueno, por eso ahora tienen la oportunidad, por medio de un video, mandarles el saludo a las personas que, pues en verdad estiman a uno, ¿verdad? Y no solamente por un video, sino porque ya uno va conociendo durante varios días o varios videos que están haciendo, ¿verdad? Uno va conociendo por medio de los comentarios el pensamiento de las personas. Y las personas que comentan mal, o si comentan mal, pues hacían de vivir. Pues sí, dicen que lo que dices es lo que eres, ¿no? Así es. Entonces ahí le mandamos un saludo para todos, ¿verdad? Así es. Entonces ahí le mandamos un saludo de parte de... De parte de acá de... Ya salí del video. Estaba hablando. Y nos sentimos muy contentos, ¿eh? Sí, así es. Para que mande un saludo. Manda un saludo y ahora sí. ¿Tienes pena? ¿Tienes pena, hija? ¿Por qué tienes pena? Pero sí quería salir en el video, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso. Y seguimos empacando, ¿verdad? Aquí la verdad que... Y ya se están a punto de despedir, ¿verdad? Sí, ya vamos a echarle a los cantos. Dice la canción que no hay que... No hay noche, que no amanezca, ni plazo, que no se venza. ¿Cómo va? Así es. ¿Me entendió, verdad? Eso es todo. Lo van a decir los pasajeros hasta para los chistes, eres malo, hijo de la panza. ¿Ya? Pues todavía... Todavía hay chorizo. Todavía hay chorizo, ¿eh? Todavía hay chorizo. ¿Verdad que sí? No, estamos... Está perfecto aquí la cosa. Se va muy bien para ti. Sí, ¿verdad? Mejor no podemos decir, porque mira, también baja gusto. Ahora sí llevamos pájaros. Ni modo de que no estemos contentos. Ni modo de que no estemos contentos. Aquí están los originales. Ay, pero aquí estamos en el lugar del San Juan. Los originales que... Y los pajaritos que no se ven. Ah, el pajarito. Ah, el pajarito. Porque ella lleva más. Más, para que le cante la esposa. Y sigan a la familia. Sí, es cierto. Ay, qué chultami. Llevan dos pajaritos. Ya creció la familia. La familia está creciendo. Para que le cante. Se va a poner bonito ahí. Y sí, le van a cantar ahí. Vámonos. Corazón, corazón, bandido. Corazón, corazón, atrevido. Pues sí. Deciste la venida. ¿Vámonos tiene despedida? Sí, parece que apenas llegaron. ¿Vámonos va a llover? Parece que apenas llega uno y ya se despide uno. Ya nos vamos. ¿Vámonos? No, 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 no. A ver, ¿va a ganar de llorar? No, pues es que si lloro, si lloro, este... Se va a ir mal. No sé, sí, sí. Mejor que quiera despedirlo, este... Pues un poco de listón. Y a ver, es alegre. Alegre para que se vaya a gusto. Aquí llevo unas chetas que me dio y unas hodas que me dio este... Marcos. Marcos, aquí para... Dijo que para el camino, pues yo le dije, no, para el camino no quiero nada. Para el camino no. Para mí. Para la barriga, ¿verdad? Quiero para mí. Todo el camino. Aquí, que es que no tome. Andale. Y luego, acá está en este... Muchas gracias a acá... A un pajarero que nando. A un pajarero que nando. A un suparo, a un pajarito, ¿sabes qué? A un pajarito, a un pajarito, ¿verdad? Qué lindo está el pajarito. Y también te llevo a un pajarito, ¿verdad? Sí. Sí, a todas las casas de tu madre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toda la gente aquí ya a un pajarito. ¿Ya? Ya. Pero tengo que ir a un pajarito. Es para que haya alegría en la casa, ¿verdad? Un pajarito no canta en la casa, pero hay un pajarito que canta, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Es buena alegría. Es cierto, no, que salga allá porque... Aquella es la que andaba con ganas de irnos y... Sí, 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 sí. Pero quiere salir, ¿esto qué onda? Como sea, nos despidamos todo el video y nos podremos compartir más, ¿verdad? Sí, a mí también. Bueno, pues aquí, este, vacante, este... No, pues muchas gracias, Don Jolly, por haber estado aquí. Esto me hace un abrazo, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. Y, pues, lo esperamos allá en Washington, cuando guste. Y no hay que dejarnos llevar por las palabras malas, por los comentarios. Por los venenos. Nosotros sabemos que lo que hablamos, yo al menos me considero una persona que, bien o mal, lo que hablo trato de cumplirme. Así de fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque a veces, pues, hay chalsurros y algunos otros problemas, pero siempre vamos a tratar. Y aquí tenemos al tío Marcos también. Aquí estamos. Vamos. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias a todos. Ahorita, nada. Estamos despidiendo a la beguichada. Y eso, Juan. Y eso, Juan. Aquí despidiendo a Carmelo. Carmen. Guzmán. Síganos. Bonitos videos. Don Chori. Jardín y Cocina. Y al pagante de Michoacán. Puros like. Síganos. A los tres. Ahí estamos, eh. Ahí estamos, eh. Ahí estamos, eh. Ahí me despide de... De Pueblas. Morales. Vamos, sí. Llegaron más seguidores. Llegaron más seguidores. Llegaron más seguidores. Llegaron más seguidores. Y también pagantes. Llegaron más seguidores. Yo sé que ¿cómo estás? Llegaron más seguidores. Tengo muchos votos. Ay, sé que la ценura es bien. Tenemos de Salinas. ¿De Salinas? Ay, que mucho voto. ¡No, no, 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 no! Somos sus seguidores. Oh, gracias. Mucho gusto, Juan. Por favor, bien. Nos seguimos a todos. Ah, qué bueno. Qué gusto me da. En cuanto nos hallaron por un minuto y no nos hallan. Y ya vamos hallando. Por poquito de ahí, de veras. Mira, ahí está este joven para darme. Sí, también está. Ah, ahí está para que nos salude. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido usted. Aquí estamos despidiendo el pichuel. Como que se va y se viene y no se quiere ir. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? ¿Pico? Vamos a guiarnos por el de Treve. ¿Cómo es la parte? Sí. Podolillo aquí. De volada uno aquí. Oiga, pegate. Podolillo, ¿qué? No, está bonito. Está chiquito, pero está bonito. Mucho gusto. Marisa, haz sus órdenes. Está un poco caliente. Muy bien, gracias. Está muy caliente. Está muy caliente aquí. Estaba más fresco. Pero ahorita sí está muy caliente. ¿Cara vez se va a poner más caliente esto? Nada más que pasamos. Digo, vamos a pasar ahorita que están los dos ahí. Sí. Sí. Ándale para que estén bien. Muchas gracias. Es un gusto de verlas. Allá nos miran. Adiós. 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 Ulises. Sí. Adiós. Adiós. Sí. Adiós. Adiós. Bueno Ulises. Sí. Fue un placer. Igualmente también con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Sí. Y ahí nos vemos en la próxima. Ándale, gracias. Sí. Y así es. Y... El tactado. Porque estás en mi video. Muchísimas gracias a todos. Que te vas, que te vas, y no te has ido. Es que tu soma también. No. Que te vas, y no te has ido. No. Esperanza. Claro que sí. Que se ponga para la foto. Ah, para la segunda. Sí, pero deje de salud. No. Mucho gusto en verla. Igualmente. Conocerme también. ¿Quién está en llegar? ¿Quién está en llegar? ¿Quién está en llegar? ¿Aquí está alguien? Aquí está. ¿Hola? Mucho gusto. ¿Te pasó? Sí. Mucho gusto. Bienvenidos. ¿Un gusto, no? Sí, por favor. Sí, sí. ¿Todos en la zona? Sí. ¡Vamos por allá! No sé, no sé. ¿Toda la gente monta por el 7? ¡Ay, calmero! ¡Aquí te lo prometo! ¡No está haciendo calor! ¡No se pijama! ¡No te digan, sienta Gerardo! ¡No, espera, espera! ¡Ahora una en la casa con Gerardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está metrando! ¡Eh! ¡Sáquenle una acá con la... ¿Lleva a ser tu aguanta? Sí, vamos a caber. ¿Te le apasionó el botón blanco, Angélica? Sí. ¡Pero mira! Más para acá, porque si no, no se va a salir. ¡Sáquenle una! ¡Por favor! ¡Déme! 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 ¡Sáquenle una! ¡Por favor! ¡Déme! 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 ¡Que se recorra! ¡Que se recorra! ¿Dale con el sol? ¡Sí! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¿O al revés? ¿Cómo al revés? ¡A regreso! ¡Ah! ¡Nos da la zona! ¡Pero es que... ¡Vente! ¡Que va a ser un blanco! ¡Está muy 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 oscura! ¡Sí! ¡Ustedes tenemos las muevas! ¡Ay no! ¡En los de su esposo! ¡A ver Angélica! ¡Tómale! ¡A ver! ¡Sí empújale! ¡No le tapas! ¡No le tapas! ¡A ver! ¿Cómo dice aquí? ¡Vengase! ¡Ahorita! ¡Acomo dice! ¡Él quiere que tome también! ¡Ahora! ¡Una telebueno! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Gracias! ¡No quiero! ¡Si de allá para acá se agarra! ¡Si! ¡Es que te da para acá! ¡A lo más que tengo los huesos! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Abrele! ¡Vamos! ¡Abrele ya! ¡Así es paisanos! ¡Ahí estamos los millones! ¡Saludos para toda nuestra gente! ¡Que nos vaya a mirar! ¡O que nos cuenten! ¡Ahí estamos! ¿Tendidos? ¡Y en TEN Quiriabueños! 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 ¡Venien paisanos! ¡Más visita nos acaba de llegar! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pásenle! ¡Buenas tardes! ¡Otra vez estamos por acá visitándolos! ¡Bien, bien! ¡Estamos bienvenidos otra vez! ¡Buenas tardes! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡No, por aquí nomás! ¡Disfrutando la vida! ¡Buenas tardes! ¡Disfrutando la vida! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! hay que pasarle para adentro vamos a pasar por adentro está bien perrono pasenle para adentro me voy a hacer una lagartija ¿cuántos crees que me viento? ¿cuántos crees que me hagan? unos 20 traigo mucho peso ahorita traigo unos 3 kilos a ver vamos a ver cuántos me alcanzo y si le adivina cuántos va a ser ¿cuántos voy a ser Gerardo? ¿a cómo le echamos una puesta? unos 5 pesos de a los helados de 5 pesos o de a otra gorra si era algo no pues no sé te va dando que se me hagan atrás mira pues me toca ¿cuántos crees tú? unos 20 ¿cuántos crees tú? 25 Marcos ¿cuántos crees? unos 20 unos 20 creo que nunca he llegado a 20 pero voy a tratar de ser 20 20 para ganar bueno el que quede más cerca ¿verdad? sí ánimo 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 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 21 21 22 23